Lo que tendrían que hacer las autoridades es emplear todos los recursos para darle apoyo incondicional a ese proyecto y a este emprendedor que ha tomado la decisión de invertir, de confiar su inversión en una zona que necesita de ese tipo de inversión. Esa propiedad que tenemos en Susúa viene a colocarnos a Susúa en la mira de otro nicho de mercado. Porque si es cierto que la vocación nuestra en nuestra provincia turística tenemos que cambiar mentalidad y poner un poco de orden. Cuando tú dices seis estrellas, tú estás hablando ya de lo máximo, tú estás hablando de que es una propiedad que tú vas a tener un servicio personalizado, que tú vas a tener unas habitaciones, unos alimentos, unas bebidas, unos servicios adicionales y un paquete de facilidades que otros hoteles no te lo dan. Eso va a seguir abriendo el camino para que otras entidades hoteleras o cadenas hoteleras de grandes niveles sigan llegando a nosotros. Todos los sectores, públicos y privados, no debemos de sentar en una mesa para ver de qué manera nosotros colaboramos para seguir fortaleciendo y mejorando el producto turístico de Susúa. Hay que cuidar esto, eso son suertes que nos están cayendo, que cadenas de este tipo, de este prestigio, quieran y quieran invertir aquí en Rotoplata, en Susúa, en Cabalete, en la costa del norte. Yo creo que es una inversión que hay que apoyarla y todos los puertoplataños, el país se debe de sentir contento con esa situación porque realmente real es el turismo de República Dominicana, no solamente el destino de la zona norte y valoramos mucho el trabajo y felicitamos a los dueños que han logrado que esa marca llegue a nuestro país. Lo que esa marca proyecta es una oferta de mucha calidad. Entonces, en la zona de Susúa, la zona norte, nosotros decir que tenemos una propiedad de esa categoría es prácticamente una promoción internacional, que nosotros tenemos un valor agregado. Son personas que se gastan 2 o 3 mil dólares por una noche de habitación, 4 mil dólares y su gasto promedio por día sobrepasa los mil dólares, 500 dólares diarios. Y la verdad que para todo el destino de la costa norte, eso viene a ser la punta de lanza de hacia dónde se debe de dirigir la oferta hotelera de la costa norte de la República Dominicana. Es un hotel con un niño muy exclusivo y también el restaurante, hablar de la suerte de volver a comer ahí, de verdad es algo, una experiencia inolvidable. Y ojalá que se pueda replicar. Entonces, esto es exactamente lo que necesitamos en nuestra zona, rescatar el turismo con esos tipos de negocios. Todo lo que es inversión, todo lo que es tener empleo, el pueblo lo esté esperando con los brazos abiertos. Eso es un indicio de que vamos mejorando, es un indicio de que tenemos que ser optimistas, de que tenemos que ser positivos y de que tenemos que apoyar todo lo que sea inversión. Ese hotel, cualquier destino, pagaría a una cadena hotelera como esa para que lleve a su país, porque que atrás de esos nombres vienen más compañías. He escuchado en exclusiva que si funciona se va a replicar también en la zona de Cabaleta, entonces ojalá y trataremos de darle todo el apoyo posible, imaginable a esos tipos de iniciativas. Pero 6 estrellas sería lo máximo, lo maravilloso, sería lo perfecto yo diría en el plan hotelero, porque es que la percepción del cliente siempre es un tema de gusto. Pero eso es lo máximo, 6 estrellas es prácticamente la perfección en el servicio y en la calidad. Aquí en República Dominicana, Punta Cana, tiene muchísimos de calles, pedacitos de calle peatonal, donde se hace esto por seguridad del turismo. De ver a los regidores, de ir y visitar ese lugar, olvidarse de quién es dueño, visitar ese lugar y preguntar qué se está haciendo en ese lugar. Y una vez los regidores vieron lo que se está haciendo, están en el interior de preguntarle a los dueños, qué es lo que ustedes necesitan. Tenemos que dejarnos de cosas, o sea, hay que darle apoyo y por las condiciones de paisajes, de playas, se sobran. O sea, eso no hay lugar a duda. Ellos necesitan apoyo. Creo que las autoridades lo más que pueden hacer es darle el apoyo correspondiente a ese proyecto.